Chau Pai, Chau Pai, Chau Pai Campeones de Tony Mozao Dos sobre el tronco, dos sobre el tronco Ahí van, ahí bien, bien potente Súpate, súpate papá Ahí están bien potente Vamos campeón, vamos campeón, vamos campeón Sube, sube, sube Ahí, 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 aguántate ahí, aguántate ahí Ahí va, ahí va, ahí va Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Olmos, cuarenta y cinco segundos Olmos, papá, Olmos Ay, ay, ay Javi María Javi María La próxima vez yo creo que lo puede No, 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 no